¡Por Dios! ¡Solo quiero una estrella más! ¡Cool Cool Mountain! ¡Ok! ¡Aaaaaaah! ¡Hola amados y madas! Espero estén listos para continuar, pues, con nuestras demenciales. Demenciales realmente aventuras aquí en Mario 64 Chaos Edition versión 4.0. Pero la última vez, de forma increíble, mis maguitos y maguitas, conseguimos ganarle a Bowser, al primer Bowser. Tenemos la llave, así que ahora podemos ir a nuevos niveles. Podemos ir al sótano. Y les anuncio que voy a estar prontito también retomando la serie de Mario 64. Ahora sí la terminamos, ¿eh? Mírenlo al marrito cómo da vueltas. ¡Ah, por Dios! Se murió. Bueno, casi llegamos al sótano. ¡Ja, ja! Sí llegamos al sótano. Pero como les decía, para felicidad de los amantes de Mario 64, pronto continuamos con ese joyón, ¿eh? Y lo acabamos. Ahora sí que lo acabamos. Ya estamos con la mitad del juego, así que no falta tantísimo, ¿eh? Ok, Mario, escúchame, ya no puedo saltar. Ya no puedo saltar, pero no importa. Abre la puerta del sótano, papá. Vamos a buscar nuevas aventuras, hermanito. Vamos, Pesuñen. Camino un poco más rápido, compañero. Necesitas una llave. ¿What? ¿No tenía la llave? ¿No tenía la llave? Estoy casi seguro que me dieron la llave. Si tengo las ocho estrellas. A ver el menú. Bobón Battlefield, One Forest. Uy, no. No sé qué está pasando, ¿eh? ¿No le he ganado al Bowser? ¡Ey! 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 ¡Yo agarré la llave! ¡Jueguito! ¿Jueguito? 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 ¡Oh, por Dios! A ver, un ratito. Yo hice un safe state. Me parece que yo hice un safe state. Anticipando que algo así podía pasar. Así que déjenme revisarlo rapidelo, ¿eh? ¡Oh, por Dios! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh, por Dios! A ver. Dios mío. Es una locura eso. Es como 2D, ¿no? Ya. ¿Aquí es donde grabé? Miren, tengo las ocho estrellas, ¿ah? Esta es mi grabada anterior. Tengo las ocho estrellas. Ah, la llave no entra, dice. Ok, me la quitaron por algún motivo. En la partida loadiada me quitaron la llave. Pero bueno, menos mal, hice el safe state. Así que vamos a entrar con marrito gigante al sótano. Ok, ahí vamos, ¿eh? Qué bonito. Cada vez más grande el marriano, ¿eh? Acá podremos entrar. No tanto. 30 estrellas necesitamos. ¡Ulala! Conseguir 30 estrellas va a estar complicado. ¡Mírenme! ¡Por Dios! ¡Mírenme! ¿Podría atrapar a Mips? A ver, Mips. ¡Vino el monstruo! ¡Vino el demon! ¿Dónde está Mips? ¡Estoy loco! ¡Soy un diábolo! Creo que todavía no aparece Mips, ¿no? Ah, por Dios. Hay que hacer unos cuantos... Ok, vamos al nivel de la lava. ¡Let's a go! Pobre Mips. Va a ver a Mario y se va a morir del... Morir del susto, ¿ah? Morir del susto. ¡Ulala! ¡Soy gigantón! Ok, tenemos que... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Tenemos que ir a matar al Big Bully. Acá hay estrellas fáciles, ¿ah? Acá hay estrellas medio facilongas que podríamos farmear. ¿No? Creo que el Big Bully está al otro lado, así que... Vamos a intentar chaparlo. A ver. ¡Oh! Me volví loco, ¿ah? ¡Me volví loco! ¡Ay, me morí! ¡Qué mala jugada! ¡Qué pezuñín! Traté de hacerme la del vivo, ¿no? La del Speedrunner traté de hacer. De llegar así en tres segundos al Bully gigante. No me funcionó tan bien, como ustedes habrán podido ver. También no me funcionó. No puedo hacer el salto largo. No me está dejando ahorita hacer el salto largo. Estoy metido en la tierra, así que creo que no va a funcionar mi estrategia de ir por ahí. Mejor vamos por el camino... El camino seguro, ¿ya? Vamos por acá. ¡Oh, por Dios! Me bajó casi toda la vida un solo golpe de la lava. ¡Oh, oh, oh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh, por Dios! ¡Vamos, Mariano! ¡Oh, por Dios! Agarra las monedas, hermanito. ¡Ya! ¡Grande pe... ¡Dios mío! Hermanito, solo llega... Solo llega donde el Bully. ¡No te mueras! ¡No! Hasta llegar al Bully es una locura. Hasta llegar al Bully es un locurón, ¿eh? ¡Para, papá! Ahora sí espero que... ... esté grabada la llave, ¿eh? Que no se loquee con este Mario gigantón. Que no se nos loquee con el Marrito gigantón, ¿eh? A ver. ¿Tenemos la llave o no tenemos la llave? ¿Cómo es la nuez? ¡Ah, por Dios! ¿Cómo es la nuez? ¡Ah, por Dios! No necesitas una llave. Por algún motivo te quitan las llaves al morir. Así que solo me queda loadear mi state e intentar... E intentarlo con este save state. Porque si no... Oh, no me digas que ahora se loqueó y se va a quedar ahí, ¿eh? Porque si no... O sea, no hay manera de que yo vuelva a matar a Bowser, mis paguitos y paguitas. No hay forma de que yo vuelva a enfrentar a Bowser de ninguna manera. No estoy preparado para volver a enfrentar a Bowser. Me van a disculpar. Fue todo el video anterior. Tratando de destrozar a Bowser para que me digan que mis llaves ya no funcionan. Jueguito. Agarra las monedas para que no te quemes en la lava, hermano. Ya. Me recuperé. Ojalá me dieran vidas infinitas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! Temblor en Marrito Town. Temblor en Marrito Town. A ver, hermano. Vamos a entrar aquí. Pon la llave nomás, papá. Ya está. Voy a tener que jugar con save states para no perder esto, ¿ah? A ver, vamos a grabar ya. Ya grabé ahí una. Por si acasito, ¿no? Uno nunca sabe y... Oh, se cayó la puerta. Regresamos al mundo de la lava. Espero. ¡Ah! Espero poder regresar al mundo de la lava, mis maguitos y maguitas, ¿ah? Allá voy. He hecho un loco. Me volví Luigi. No puedo saltar. No puedo saltar. Ok. No puedo saltar. ¿Será que me voy a otro nivel mejor? Aunque la pirámide va a ser imposible. Estoy perdiendo mis vidas. Ya pues, hermano. Déjame saltar. Es solo para entrar en el nivel, jueguito. ¿Ya? Me está bajando la vida de a pocos y no me deja entrar en el nivel. O sea, solo nos quiere frustrar el jueguito, ¿no? Me está comenzando a dar cólera, ¿ah? Me está comenzando a entrar la Pepauric, ¿ah? La Pepauric Desesperation. Ya, ya puedo saltar. Vámonos de aquí. Recupera tu vida en el agüita. Y vamos a la lava rapidito antes de que se vuelva loco el juego otra vez, ¿ah? Antes de que nos quite la habilidad de saltar o lo que sea. Vamos. Uy, los fuegos se salieron. Miren. Qué demonios. ¡Let's go! Ok. Big Bully Boil. Vamos. Ya, sí puedo dar salto largo. Eso es una maravilla. Con el salto largo podemos llegar facilito a donde el bully, ¿ah? Chequen ustedes esto que vamos a hacer. Vamos a dar un... ¡Ups! No, me cambiaron los controles. Me cambiaron los controles. Me cambiaron los controles. Me cambiaron los controles. Y nadie lo puede negar. Ok, vamos Mario. Nuevo intento, hermano. Debería agarrar la vida, en verdad, ¿no? Sí debería de agarrar la vida. Ahorita soy un Mario deforme y demon. Pero... Oh, ok. ¿Qué? Ok, me regresó. Ya. Miren, con tal de que no me mate, todo bien, ¿ah? Con tal de que el jueguito no me mate, todo bien. Mario, todo va a estar bien, hermanito. Yo te prometo que todo va... Me volvieron a cambiar los controles, por el amor de Dios. ¡Ah! Entraré a otro nivel porque creo que el de la lava no... No se está prestando, ¿ah? No se está prestando para las alegrías del marrito. Así que vamos a otro nivel. Oh, ok. La musiquita se está volviendo loca. ¡Wa! ¡Ya! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Mírenlo! Es un pezuñín. Solo puedo saltar hacia atrás. O sea, sí puedo saltar, pero si doy... ¡Ah! Ok, ahora camino... Camino de costado. Vamos al nivel de la lava, por favor. ¡Uy! Una vida. Dame, 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 dame. ¡Ah! Me engañó. Me dieron vida para luego matarme inmediatamente después, ¿no? Gracias, jueguito, ¿ah? Tú sí, jueguito, ¿ah? Tú sí eres mi amigo. Mi queridísimo Mario 64. Tú sí me das alegrías, ¿eh? Tú sí que me las das, ¿eh? Tengo M1. Vidas M1, dice. No puedo... No puedo hacer nada. Estoy bugueado. Estoy bugueado en la puerta. A ver. Soy literalmente bugueado. Aprieto para avanzar y me retrocede. ¿Ya? ¡Ah! ¡Cómo me muevo! ¡Uf! Ya, escúchame, Mario. Papá. Tu gran reto. Avanzar. Avanzar. ¿Ya? Es que están todos invertidos raros los controles. Ya. Ya, hermanito. Escúchame. Es muy complicado tratar de ir al sótano. Es una cosa de locos. Así que lo que te pido ahora, mi queridísimo Mario Bros. Es que entremos al nivel de la nieve, ¿ok? Entremos al nivel de la nieve y hagamos algo interesante aquí. Consigamos una estrellita, aunque sea. ¿Ya? Roll in the cave. ¡Ok! Va a parar. Llegué al mundo catorce. Y Mario no puede saltar. No puede saltar. No puedo saltar, ¿ah? Tengo que esperar. Miren los péndulos cómo se mueven. Mario, por favor. Mario, por favor. ¡Oh! El Pong. El Pong. El Pongu. El Pongu. El Pongu-sama. ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! Me morí. ¡Oh, por Dios! Cool, cool mountain. Bueno, ahora sí llegué a cool, cool mountain, ¿eh? Con cero vidas. Me morí en cool, cool mountain. Final boss. ¡Pero me voy a morir igual! Me voy a morir igual, mis maguitos y maguitas. Por un momento dije, nos lo pasamos. ¿Saben qué? Nos lo pasamos el caos. ¡Oh, por Dios! ¿Qué está pasando? Yo sí que he pasado de niveling, niveling. Me mueren todos. Jolly Roger Bay. ¿Moriré también? ¡Oh, qué rara es esta mecánica! Oigan, qué demonios. Tiny Huge Island. ¡Oh! Muriendo en todos lados. Muriendo en todos lados con Marrito. Esa es la gran aventura, ¿eh? Ah, literalmente voy a morir hasta el fin. ¿Moriré hasta el fin? ¿Eso va a ser lo que va a ocurrir? Eso está bien raro, ¿eh? ¡Ok! No puedo morir en el aire. No puedo morir en el aire. Vamos a agarrar las monedas rojas. Vamos a agarrar las monedas rojas. A ver, ¿qué demonios? Está flotando sin vida Mario Bros. ¡Flotando sin vida! Vamos a ver si puedo agarrar la estrella. Así todo demon, ¿eh? Es como un zombie, ¿eh? Apreté el de pata abajo para no morir. Es como un zombie el Marrito, ¿ah? ¡No! Tranquilo, hermano. Vamos a dar la vueltiqui. Y todo va a estar bien, ¿eh? Todo va a estar bien, Mariano. Vamos. Relaxado. Ok, agarré las ocho monedas. Tenemos la estrella. No, la cámara me abandonó. ¡No, no, no! ¡No! ¡Me fui! ¡Me fui al demon! Bueno, soy invisible y ahora tengo M2. Oigan, esto me gusta, ¿ah? Porque tengo como que vidas infinitas, ¿no? Parece que tengo vidas infinitas, ¿ah? Con esto de M2, M1, lo malo es que no puedo... No puedo controlar a Mario. No puedo controlarlo, mis maguitos y maguitas. Me convertí en el letrero. Pero, literalmente, no puedo moverme. Estoy como que bugueado en la puerta. ¡Scaper, hermano! Bueno, gracias, ¿ah? Me sacó... Me sacó del... Del castillo. M3. Sí, se están sumando mis vidas ahora. ¡Qué maravilla! ¡Qué marabella! A ver, escúchame. Estoman los controles invertidos. Ni siquiera están invertidos. No puedo simplemente avanzar. No puedo avanzar, ¿se dan cuenta? Hacia atrás pasa esto. Hacia adelante pasa esto. No puedo avanzar. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? No me permite avanzar. Apreta de pata abajo o muere. Morí. ¡Oh! ¡Mamma mía! Me fui al diámono. ¡Me fui al demon! Las vidas siguen sumando, ¿ah? Las vidas... ¡Oh, por Dios! Mario, por favor. Una estrella. Ya no lo controlo. Ya perdí el control sobre Mario Bros. Ya perdí el control sobre Mario, mis maguitos y maguitas. Ya el juego ha tomado vida propia, ¿no? Está completamente poseído el juego, como ustedes podrán ver. El espíritu de Mijail es el que está ocasionando todo esto. Yo ya no tengo control. Yo ya, literalmente, ya no tengo control, mis maguitos y maguitas. Literalmente. Literalmente el jueguito se ha vuelto... ¡Ok! ¡Ok! Vamos al techo del castillo. Vamos al techo. ¡Oh, por Dios! No puedo moverlo. ¿Será que mi control se ha bloqueado? Porque a veces pasa también eso, ¿ah? Vamos a probar ambas cosas. Tratando de arreglar el control. ¡Aff! Ok. Creo que sí era mi control el que se había bloqueado. No, no tanto. No sé qué está pasando. Por favor. Me dan ganas de probar un juego normal y ver si está así de loco, ¿ah? Eso dan ganas. Muy bien. Parece que sí, que efectivamente... Eh... Mi control se había vuelto loco, mis maguitos y maguitas. ¿Qué está pasando? Es una pelea contra un boss. Ya se solucionó, creo. Así que volvemos a las andadas, ¿eh? Vamos por una estrellita. Aunque sea una estrellita, quiero sacar en este video. ¿Qué? Ya pues, hermano. Pero es que déjame entrar al castillo. Déjalo entrar al barrito al castillo. Ni entrar al castillo puedo, pues. Así de loco. El Chaos Edition. No puedo entrar al castillo. Así que, eh... ¿Qué haré? Me lanzaré en el cohete. Me lanzaré en el cohetillo. Mirá, ¿qué más da? Nos vamos en el cohetil, ¿eh? Vamos a buscar a Yoshi. A Yoshi Berto. Uh, la la. El castillo está un poco raro, ¿eh? La, la, la infraestructura del castillo está un poquitín cambiada, ¿ah? Ok. Déjame jugar, por favor. ¿Dónde está Yoshi? ¿Dónde está Yoshi Berto? Oh, por Dios. ¿Dónde está Yoshi? No está. No aparece hasta que conseguimos todas las estrellas, creo. Oh, por Dios. No me asustes así, jueguito. No me asustes así, jueguito. Eh, bueno. Supongo que tendré que esperar a que la puerta regrese a su sitio para poder entrar al castillo. ¿O qué quieres de mí? ¿O tengo que lanzarme a esa puerta? Está en la pared, la puerta. Intentar. Está flotando en medio de la nada. A ver, intentaré entrar en la puerta. No, no funcionó, ¿eh? No funcionó. Bueno, de repente, puedo entrar por aquí. ¡Oh, por Dios! De repente eso está liberado, ¿ah? ¿Se acuerdan que había un nivel secreto, creo, acá? No sé qué había, pero vamos, vamos a entrar, ¿eh? Vamos a entrar, pezuñín. A ver qué encontramos. De repente alguna estrella. Ok. El nivel de la invencibilidad. Vamos. Oh, por Dios. La música está re diabola. Oh, por Dios. Oh, Dios mío. Creepypasta al mil por ciento, ¿eh? Mijail una vez más, mis maguitos y maguitas. Haciendo de las suyas el Mija, ¿eh? El Mijail. ¡Ah! Dios mío. Quiero agarrar las monedas, pero... Se me complica por la cámara, ¿no? Ponte normal, cámara. No, no. Ok. Ok. Eh... No veo la otra... La otra moneda. Dios mío. ¿Qué está pasando en este juego? Ok. Me volví un demon. Me volví un demon flotador agarrando las monedas, ¿eh? Vamos, Mario. Yo confío, ¿ah? ¡Au! Yo confío en que vas a poder sobrevivir, papá. Yo confío, ¿ah? Yo confío en que se logre, hermano. ¿Qué es esto? Oh, por Dios. ¿Y acá qué haríamos? ¿Cómo haríamos, Marrito? A ver, explícame cómo haríamos, Marrito. Aprete el de pata abajo o muere. ¡Wah! Me morí. O sea, ¿cómo es posible? Pues, díganme ustedes. ¿Cómo es posible que yo pase una locura de tamaña presuñada? Ya, parece que ya volvieron. Lo intenté, ¿no? Intenté hacer esa estrella. No se pudo, lógicamente. Pero, parece que ha regresado a la normalidad del castillo. Así que voy a poder entrar. Espero. Vamos a ver. ¡Oh, y los árboles enanitos! ¡Miren! Árboles enanitos y gigantones. Una cosa de locos. Una cosa de orates, mis maguitos y maguitas. No. Oh, por Dios. La princesa Demon. Agradeciéndonos, ¿no? Es todo gracias a ti. Dice la princesa Diabolo. Pero, en realidad, me asusta a la princesa Demon. Porque habla de la nada cuando no debería de hablar. La princesa Demon. Confío en el mundo de la lava. No sé por qué. No pregunten por qué, pero le tengo fe ciega al mundo de la lava. Confío en que voy a poder pasar aunque sea una estrellita aquí. ¡Gonita! No pido más, ¿ah? No pido más. Vamos. Vamos a hacer las cosas bien, ¿ah? ¡Yahoo! Ok, pierdo el control cuando doy salto largo. Así que, dale salto largo. Espero que no es tan buena idea. Ya. Están raros los controles. Están raros los sonidos. Está raro todo. Espero que esa vida me va a matar, ¿no? Ya sabía, ya. Ya sabía. Qué pesada la vida, oigan. Inesquivable, por cierto. Completamente inesquivable. ¡Mamma mía! Oigan, qué maravilla que nos consiguió eso del chip de las vidas, ¿no? Qué maravilla. Realmente una bendición. Entre tantas desgracias del Super Mario 64 Chaos, ¿ah? Ya, Mario, escúchame. Sé que eres invisible, ¿ya? Soy consciente. Soy consciente. ¡Oh, por Dios! La M. La M se volvió locarda. No me queda de otra más que intentar venir por aquí. al bully. Eh... Ok. ¡Vamos! ¡Sí llegas! ¡Sí llegas! ¡No! Ya, llegaste. Ya, hermanito. Solo hay que botarlo. ¡No! ¡Por Dios! ¡Dégale! ¡Toma, pezuñín! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, pestoso! Dame mi estrella. Ya, escúchame, Mario. Sé que se ve fácil, pero no lo es. Cualquier cosa puede pasar. ¡No! ¡La vida, demon! ¡Vamos! ¡Here we go! ¡Mírenlo al otro! ¡Está loco el otro barrito! Se logró. Se logró. Ok. Boil the big bully. Miren su pelo amarillo. ¡Qué demonios! Ya. Se logró, ¿ah? Nueve estrellas. Vamos a intentar otra. Así de loco estoy. Así de demente estoy. Bully the bullies. ¿Cuál es este? ¡Oh! Ok. ¡Oh! 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 ¡Qué de... ¡Qué de... ¡Qué demonios! ¿What? ¿What? Quería verlos de cerca, esos demons. No me dejó el jueguito. Soy invisible. Mamma mía, soy invisible. Mamma mía. Mamma mía. Mamma mirela. Bully the bullies. Ok. Eh... ¿Cuál era la de bully the bullies? ¡Oh! Ni siquiera... Ni siquiera me acuerdo. Pero creo... Que había que ir a la otra plataforma de allá a bullear a los... A los bullies, ¿no? Ok. Me están invirtiendo un poco en los controles. No sé ni qué está pasando, la verdad. Ya, amiguito. Ya. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Qué buena, ¿ah? Ah. Qué buena esa, ¿ah? No podía controlar a Mario en el aire. Me era imposible controlar a Barrito en el aire, ¿ah? Eso sí les voy a decir. Impossible. Impossible. Bully the bullies. ¿Llegaré a bullear a los bullies? Es una pregunta... Ah, deja de cambiarme el trayecto del salto. Por favor, jueguito. Cuando salto, se tuerce, Mario. ¿Ven? Por Dios. O sea, no puedo saltar tranquilo ya. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Sigo vivo? ¿Dónde estoy? Estoy dando vueltas. Cada vez que salto, comienzo a dar vueltas. ¿Ya se calmó esto? Bueno. No puedo ir por... Hacia los... Oh, me recuperaron toda la vida, al menos. No puedo ir hacia los bullies. Me meteré al... Al... Al volcán. Y que sea... Y que sea lo que Shigeru quiera, ¿ah? Que sea lo que Shigi quiera, mis maguitos y maguitas. Vamos a intentar llegar... A la cima del volcán, donde hay otra estrella. Y sería nuestra estrella número 10. O sea, en verdad, terminar el Mario 64 caos es, creo yo, una tarea prácticamente imposible, ¿no? Viene la vida asesina. Marrito hizo solito el pisotón, ¿ah? Lo hizo solito el Dibol. El Dimen. Lo hizo solitario, ¿ah? A ver. Voy a intentar la otra estrella ahora. Ya que no pudimos hacer una. Vamos a hacer la otra. El Pong. El Pongu. El Pongu en una plataforma es bien payaso, ¿ah? Ya, le ganamos. Le ganamos a la computadora Dimen con el Pong. El Pongu se ama. Vamos, Marrito. Vamos, Marrito. Hay que saltar a la otra. ¡Ay! Ya. Grande, pezuñín. Vamos. Vamos, pezuñas. Tranquilo nomás. ¡Ay, no! Por Dios. Uy, la lava no me hace daño. Debería aprovechar el bug. Siempre se meten debajo de la tierra las estrellas, ¿no? Como para que no podamos alcanzarlas. Una cosa de locos, ¿ah? Ya, me voy. Oh, por Dios. Me voy hacia la... Hacia la estrella de... Oh, por Dios. Vamos, Mario. No te dejes... No te dejes sorprender. Oh, está bien difícil. ¡Oh, Dios mío! Ok. Bueno, la lava no me hace daño, al menos. Eso es un pro. Un pequeño pro, pero todo lo demás está en contra de Mario, ¿ah? Corre a una velocidad que realmente es incalculable. Que no puedo controlar. Ahora la lava sí me hace daño. Y me morí. Bueno, se intentó, ¿no? Se intentó. No, Little Lava Land. Realmente es una... Es una tierra de... Tierra de lava letal. No puedo entrar al nivel. Entraré al desierto. Oh. Quiero entrar a algún nivel, por favor. No me deja. Ok. El desierto ahora. ¿Qué pasará? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué pasará? Pues díganmelo ustedes, ¿ah? Díganmelo ustedes porque yo no tengo ni idea, mis vaguitos. De lo que pueda ocurrir. Ok. Ese pajarraco Demon. Hay manera de agarrarlo si es que le saltamos encima con el Shy Guy, ¿no? Con el Shy Guy Vertus. ¿Pero vendrá? El pezuñín. Miren la... Miren el tope de la pirámide. ¡Qué demonios! ¡No! No. Oigan, creo que podría ir a por la estrella de la pirámide, en todo caso, ¿ah? Yo creo que podríamos ir a por la estrellita de la pirámide. Sería algo... Sería algo que nos ayudaría bastante, creo yo. A ver, estoy recontra veloz. Ok. Demasiado veloz para mi gusto. Demasiado veloz para mi... Para mi alegría, ¿no? Para mi disfrute, mis maguitos y maguitos. Para mi disfrute. Ok. Se vuelve a intentar. Se vuelve a intentar esta vez. Vamos a... A calmarnos, primero que nada. Ya, tranquilo. Tranquilo, don pezuñas. Y escúchame con atención. Grande, pezuñín. ¡No! No quería entrar a la... No quería entrar. Apreta de pato, muere. Morí. No quería entrar aquí. Porque la pirámide es horrorosa. Ok. ¡Mamma mia! ¡Volví! Al Little Lava Land. ¡Ah! Está demasiado acelerado, Mario. Está excesivamente acelerado, ¿está? ¡Bully da bullies, hermano! ¡Injugable! ¡Injugable! ¡Injugable, ¿ah? ¿Dónde está Mips? ¡Mips es una estrella gratis para mí! ¡Mips! ¡Mips Uri Tess! Esto se está saliendo de control, ¿ah? Se está saliendo de control. ¡Af! ¡Dios mío! ¡Oh, por Dios! Se nos... ¡Af! ¡Dios mío! ¡Dejen de acelerar a Mario, por favor! Que sea incontrolable es demasiado, ya. Es demasiado estrés. Demasiada desesperación pepáulica. ¡Por Dios! ¡Solo quiero una estrella más! Cool Cool Mountain. ¡Ok! ¡Aaah! ¡Ok! ¡Ok! El propio jueguito decidió que viniéramos a Cool Cool Mountain, ¿ah? Pa 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 ra pa pa pa. ¡Ok! ¡Ya! ¡La carrera! ¡Vamos! ¡Vamos! Ra pa 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 ra 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 ra. ¡Ok! Los controles están normales. Me volví Luigi, pero nada que temer, ¿eh? Nada que temer. Solo soy Luigi. ¡Oh, por Dios! ¡No! Algo muy extraño comenzó a pasar En la carrera, mis maguitos y maguitas Mamma mía, algo sumamente Extraño Comenzó a ocurrir, eh Let's go Ok, Marrito Invisible o Luigi Invisible Quien demonios seas Tengo que llegar al final de esto, vamos Mario Ah, por Dios Vamos Ah, por Dios Ah, no, ¿dónde estoy? Ah, no Perdí la cámara, me dejó de seguir Me dejó de seguir Ah, no Es que, o sea, cámara Solo te pido que me sigas, cámara No es mucho pedir, creo yo Camaruela Camaruela, no es No es mucho pedir Solo sigue, mi amiga Por favor Una seguidiqui Ah, por Dios No puedo ni saltar No puedo saltar Ah, ah Dios mío Miren esos Marios enanos No puedo saltar Ok, salto con B Vamos Vamos Mario Entra Vamos Pesuñín Ya, no quiere el jueguito No quiere Me llevo al pingüino Me llevo al pingüino A Narnia A donde su mamá Me llevo al pingüino A donde su mami, ah Me lo llevo al pingü, ah No, no lo pierdas ahí Agárralo, agárralo 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 Pero Pero agárralo Se buggeó, creo Ahora los controles se buggearon también Se buggearon los controles Oh, por Dios ¿Qué está pasando aquí? Dios mío Mario Mario prefirió la muerte Prefirió la muerte antes de seguir observando a esas abominaciones Mis maguitos y maguitas A esos monstruos con cara de Toad Con cara de Toad Vamos, carrera Vamos, Mario Llega al final Y la estrella será tuya Vamos, Pezuñín Vamos, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilito, hermano Relájate Ay, ay, ay Bájale la velocity Ya, excelente Vamos Vamos, Don Pezuña Vamos, vamos, vamos No importa No te dejes engatusar, hermano No No Vamos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya, no te dejes engatusar por las mil y una estrellas, papá Son mentiras Todas son mentiras Todas son mentiras Solo hay una real Solo hay una real Y esa es la que te van a dar al final de esta locura Vamos No Sigo vivo Vamos Vamos Vamos, Pezuñín Por favor No te me mueras ¿Dónde está la estrella? Y la estrella No se supone que me tendrían que dar una Ahí está la estrella Vamos Here we go Diez estrellas, mis maguitos y maguitas No doy más No puedo seguir jugando esta locura No por ahora al menos Más adelante tal vez Ustedes díganme si quieren Que juguemos una vez más este juego Y yo le daré Porque si no O sea, mi salud mental se va a ver afectada Mis maguitos y maguitas Por esta locura Mírenla nada más Pero bueno, lo dejamos por aquí Ya saben, si quieren ver más Apoyen con sus plurritos arriba Con sus comentarios Se viene Mario 64 pronto Así que no lo olviden Por ahora Mandamos los tres saluditos del video Claro que ya es El primer saludo para Oma Tokita Que dice estaría bueno un juego como el Happy's Humble Que está algo largo pero entretenido Ya vendrán más juegos así Tranquilos Un saludo para Paper Luigi Que dice que le gustaría el Zelda Mayoras Mask Y el último saludo para José Viera Que dice que estaría bien que juguéramos El Outlast Demasiado bueno Ya lo creo hermano A todos ustedes les mando un enorme Enorme Abrazo Y nos estamos viendo más y más Los quiero muchísimo Cuídense hasta la próxima Chaucita